Bueno, tenemos una telenovela inspirada, esta adaptación original colombiano que se llama Pura Sangre, es una historia original de Mauricio Navas y la adaptación será de Cari Fager, que es la escritora con la que hemos hecho nuestros anteriores trabajos como producción. Las grabaciones las iniciamos a partir del 23 de agosto, el aire todavía está por definirse, pero no pasarán más de quizás unos dos meses. A partir de esa fecha, tenemos locaciones básicamente en el Estado de México, la historia trata de un amor que inicia en una pareja desde que son niños, un amor muy puro, y desde luego las vicisitudes que pasan al tiempo y que se vuelven a reencontrar. Como parte de este elenco importante tenemos a Silvia Navarro, tenemos a Fernando Colunga, Sergio Sendel, Sergio Mayer también, Gabriela Goldsmith, en fin, un acto especial de Ana Martín, y bueno, un elenco absolutamente estelar y vamos a estar a las nueve de la noche. Como cualquier telenovela tiene suspenso, pero aquí el suspenso forma parte primordial dentro de la historia, es decir, normalmente en cualquier historia de amor tenemos un suspenso que nos pone a pensar de quién será hijo o qué es lo que va a suceder cuando llegue y se encuentre con la villana o este tipo de circunstancias que son inherentes a cualquier historia. Aquí lo que la historia plantea es un gran problema, un gran secreto, y cómo se va desmembrando poco a poco, es decir, primero es la presentación del problema y luego vamos a ir deshojando para llegar al fruto de lo que es este secreto. Normalmente las telenovelas son al revés, conocemos una realidad y al final la saben los demás personajes y a veces el público es cómplice de esta realidad. Aquí lo que intenta esta historia es mantener siempre este suspenso para ver exactamente el origen de todos los conflictos, es decir, es una visión un poco al revés de la manera tradicional, aunque desde luego con su historia de amor que es parte fundamental del género mismo.